Ahí tienen las predicciones chicos para que voten eh Por favor AFK Los que no van a jugar Esta Aggettini acá también, Brenda Aggettini está por acá, me parece que la vi Aggettini, saluda Aggettini también ahí eh Saludos, saludos a todos Bueno, ya lo tenemos a Dami Falta Aggettini a Prime que entre Saludos, saludos Brenda Eh, me saco de la sala dice Dena Prime Un segundo Lo puedes invitar este... Si claro, si si Bueno, manda la invitación así entra Eh, solo inviten por privado dice Dena Prime Bueno, ahí te va a invitar este Fabi Vayan votando chicos Quedan 40 segundos eh Ahí le mandé, que dice Dio que está en el audio con el video, por dios ¿Si? Ufff, más 10 segundos ¿Pero se me escucha bien a mí o no? Si, a vos si Si, a vos si Ah, bien ¿Le mandaste a Edenia? Si Si Vamos a ver si entra Saludos para Karen Saludos para Karen Que está activa ahí Avisado Juan si te llegó Ya tenemos peleita Ahí entró Bien, bien Bueno, esto es FT5 chicos eh Vamos a ponerlo acá en el chat del grupo para que todos no se olviden FT5 Que la fuerza los acompañe Que la fuerza los acompañe Suerte a ambos y que la fuerza los acompañe Bueno, eso viene 2280 versus Edna Hurraroo versus Black Dragon eh El level Saludos a los caster Dice Mr. Ted Dale Dami, dice Mr. Ted Vamos, vamos con Dami eh Directamente se viene Franky Dami, se viene directamente con su Nightwork Manugore, saludos ahí Vamos Juan, dice Manugore Saludos a todos, a Matias, a Zorro, a papá, a todos que están en chat Audio 10, audio 10, audio 10 Arranca esto, vamos al game Tiene con los primeros golpes ahí, Demi Prime Vamos a aceptar, vamos a aceptar de ambos Bueno, si esos cancel, Drow salvaje, ahí tu paro, dando de nuevo, 80, 29 mil espectadores Tiene efectos, una buena confirmación ahí con la tabla de aguja, nada más Se respetan ambos, se bloquean, agua lanzante Se freen ahí, nuevamente con las aguas lanzantes, si tiene problemas Gami con este Night Amplifica la barrita, un tropezón Vamos que es el Money Match, eh Buen gusto ahí con el escudo, ahí por parte de la dirección de esta, por una leída de esta Buen throw, esto está muy parejo, eh, está muy, muy parejo esto Trata de entrar Reign tiene un agua lanzante De dos salvajes, y se la lleva, se la lleva, pronto para que tenía Franky R應 se refuerda Si, riz una encontrada ¿Qué pasó contra mi 2280? Algo pasó, eh Algo pasó Algo pasó Nooo Está teniendo el Kyoko me parece, eh Está teniendo el Kyoko Comentaron a atender el Kyoko En medio del directamente tuan vendiendo Pucho en mi 2280, eh en medio de él directamente se fue a vender puchos lo dejaron regalado al vende prank dios mio dale que se me frie la gente dami eh me frie la gente está tirando un par de cafecitos dami ahí lo siento va a tener que ganar y eso supone 1 a 0 claro O sea, o atienen otro, o este es un CDQ. Este ya está 1 a 0, eh. 1 a 0. ¡Me da otra en Cristo ya! ¡Dale! Así mismo, 31 mil espectadores en esta noche, eh. ¿Qué pasó acá? Saludos para el segurón que está activo ahí. Que pase la siguiente pelea, padre, dice Brenda. Ahí está, ahí está, eh. Se acaba de killar Dummy 2280. Se viene con su baraca, eh. Va a tener que avisar a Dummy que te atienden en el que ojo ahí, eh. Porque no podemos estar aquí. Ese error dice que cuando ahora se escucha con esto, ¿por qué será? No sé si lo estarás escuchando por la... Por la tele. Si lo estás escuchando por la tele, sale con esto. No, 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 no. Pero vos... No te entiendo. ¿Tu voz o la mía? En el stream estoy viendo que sale con Echo. No, no, la mía, la mía. Vamos a tratar de arreglar esto, a ver. Ahí decime si está con Echo. Arranca esto. Se viene directamente con Main Dummy 2280. Power 4. Viene con las aguitas danzantes ahí, Etena Prime. Buen drop. Voy a guardar L1 en la clásica. Vamos Juan, dice el Autor King para ahí, eh. Apoyando al team. Lufrein. Entra con 2-1-2. Trata de entrar. Muy bien. Como respeta Dummy 2280 ahí. Drop salvaje. Le devuelve el castigo. Se lo lleva al corner. Viene que Dummy viene muy fuerte de ganarle a... A... A Lucar, eh. De un FT ahí amistoso. Viene ganarle a Lucar. Así que está bastante activo con su Baraka. Entra con el 2-1-2. Lufrein. Se levanta con Weiska. Lo castiga muy bien con ese Command Grab. Viene con los pokeos. Trata de entrar. Trata de entrar el Dene a Prime. No puede con este Baraka de Dummy 2280. Que está tirando el Leon, eh. Quiere empatar esto. Y esto es ronda para Dummy 2280. Que está tirando la magia con este Baraka. Arranca esto. Trata de entrar. Entra con el Overhead. Muy bien ese castigo. ¿A dónde me va a tirar este Crow? Lo castiga con un Crow. Vamos a ver si logra empatar esto. Ronda con Dene a Prime. Buen castigo ahí. No activa el Crossing Blow. Tremendo ese castigo, eh. Tremendo ese castigo. Quería entrar ahí con el Command Grab. Se le leen muy bien. Dene a Prime. Uy. No continuó el combo. Pero sigue con la presión infinita. Dummy 2280. Me corre. Logra salir de la presión. Dene a Prime. Nuevamente. Aprende está la barrita. Así es. Saludos al Big Hand. Que está activo ahí, eh. Uy. ¿Sobo Fata Blow? Esto me parece que se va a ir ronda por ronda. Así es. Tal cual. Ronda por ronda, eh. Me salió un anuncio, dice a Prime. No sé por qué están activados los anuncios estos. La verdad que no sé cómo sacarlo. Eh, coño. Hay que inscribirse para eliminarlo. Muy bien. Tiene con las aguas lanzadas. Dene a Prime. La confirmación. Llega en este daño. 28% de descuento. Buenísimo ese combo. Que se corta justo el combo. Con este damage. Rushing Blow. 30% más de descuento. WP attack. Con las aguas. Overhead. Problemas con Dummy 2280. Y se la va a llevar. Dene a Prime. Combo un time. Se lo llevo luego. No es mortal. Bueno. Querida Ayer. Dale. Genial. Después te ayudo con eso. Dene. Esto está 2 por 0, eh. 2 por 0. Esto es FT5. Muy sólido, eh. La verdad que tremendo. Caer no está más como juega con el C-Rain. Toca todos los botones. Mama, esto es más cero. Dice también. No. No, ya está. Manu Gore ahí. Vamos a ver. Esto está 2 a 0, eh. Vamos a ver si continúa con su mail. Dummy 2280. A ver, vamos a ver. Robert dice 0,005 centavos. Te da cada anuncio. La verdad que no sé. Está el panel de control de anuncios. Cara rota. La verdad que no sé, hermano, eso. No entiendo eso de los anuncios. No sabía, eh. La verdad que no sé. Hay muchas cosas en Twitch. A los suscriptores no le aparecen. O sea, para que no aparezcan hay que suscribirse. Así mismo. Arranca esto. Viene con los primeros golpes. Ahí el C-Rain. 1. 2. Para confirmar. Nada mal. Trata de entrar. Crushing Blow 4 ahí. Lo termina ahí de confirmar ahí con ese Command Grab. Dummy 2280. Viene con las aguitas. Se acaba de killar, eh. Se acaba de killar Dummy. Con el Titan. Busca a veces de antiaéreo ahí. Anticipándose el castigo. Pero no pudo completarlo. Voy a entrar. Forward 3 ahí. Ahí en Daniel Primes. Viene con las aguitas danzantes. Nuevamente. Amplifica. Precoboy comparte Dummy. Dummy 80. 30.000 asistadores. Saludos para Sony Fox. Ninja Killa que están mirándome. Mirando terrible pelea. Saludos para Aquaman. Que se la van a llevar al aseo aquí. Al que gane este peleita. Vamos a ver quién se la lleva, eh. Vamos a ver quién se la lleva. Forward 4. Está tirando la crema, eh. Bueno, en serio. Por parte de Dummy 80. Para llevarse esta ronda, eh. Tirando la crema contra Dummy Prime. Vamos ahí. Buen zoning. Ahí. Vamos a ver. Esto está 12 más 0, eh. Por parte de Dummy Prime. Vamos a entrar. Vamos a ver. Buen forward attack. Bro. Bro. Salmaje. 30% después de este low. Terrible, eh. Miren cómo lo majea ahí. Buen. Una confirmación con ese throw. ¿A dónde me va a rodar la Dummy 80? ¿Se la va a llevar Dummy Prime? ¿Se dice que esto está ronda? Por ronda. La lectura, dice TR. Lectura. Saludos para Christian. Lucía Isabela, eh. El mejor. El mejor. Jan Sun de Buenos Aires. Trata de entrar. Tenemos ahí a Karim Lee directamente desde México. Que está disfrutando esta peleita. Totalmente rota. Está ahí Leo él aquí, eh. Entro con el low. Entro con el overhead. Ahí, perfect low. Nada mal. Miren cómo se tiran perfect low. Tan roto esos, muchachos. Se levanta con wake up. Con throw ahí. Uh, uh. Con el low se levantaba con wake up. Dummy 80. Buen castigo ahí con fútbol 4. Nada mal. Tiene gran ventaja de vida. Dummy 80. Lo va a tener que ir a buscar. Dummy 80. Lo va a tener que ir a buscar. Te voy a buscar yo, dice Dummy 80. Y se la lleva. Y eso se pone 3 a 0. 3 a 0. Vamos a ver. Sólido. Lo logra. Sólido. Bastante sólido Dummy 80. Sólido. Sí, sí, sí. ¿Mei? Y eso Dummy no está jugando nada mal. No, 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 no. Qué pete, mamá. Mayerazo, dice. No. No, no está jugando nada mal. Saludos ahí para Black Dragon, para Raiden. Juancito Roto, dice. 38.000 espectadores. Nada mal, ¿eh? Para arrancar esto. Primer pelea de la noche. Money in Match. Se está tirando la crema. El que gana de aquí se lleva una Playstation 5, ¿eh? Cada pelea Playstation 5. Rota, rota. Ya saben. Qué mayero que sos vos, dice. Vamos a ver. Esto está 3 a 0, ¿eh? Tiene un problema para Dummy 80, pero no está jugando nada mal con su mail. Solamente que lo tiene que ir a buscar, ¿eh? Lo tiene que ir a buscar. Aguante MKX, dice la puta. Epa. Hola, hijo, dice Ariel. Saludó para Ariel ahí, saludando a su hijo, Dummy 2280. Está lleno de padres, Dummy, ¿eh? ¿Qué pasa? Esta mierda, puro toca botones. Acuenta esto. Bueno, viene con las espinitas, dame un 2080. Buen probo ahí para castigar a Dummy Prime. Tiene con los cogeos, se cogean ambos. Entra en combo la confirmación de Nenia Frank. Tiene ese combo bellísima confirmación. 34% de depósito. Hay que hacer un combo de 34 con Rhyme, ¿eh? Hay que tener dedos por ahí. Está, está, está podrido. Está, 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 está bastante labiado ese Rhyme, ¿eh? Puro muy bien. Lo confirmo con Throw. Mucha, mucha ventaja de vida. Vamos a ver si Dummy 2280 se guarda ahí el Crushing Blow. Sabe que no tiene ventaja de vida. Y se la lleva onda para Dedenia Frank. 40.000 espectadores acá vamos de llegar, ¿eh? Arranca esto. Intercambio en Sonic. Ahí ya pone la banderita. A donde va con esta banderita. Forward Dash L1, la clásica ahí para castigar a Dummy. Lo castiga con F4, nada mal. Mantiene, mantiene ahí el Space. Dummy 2280. Cubre muy bien ese castigo. Ya lo está labiando a este Rhyme. Tito castigado con un Throw. Back Dash. Power Dash. Y lo postigado. Se le devuelve el castigo con ese Throw, ¿eh? Muy bien ese castigo. Trata de entrar. Lo zonea Dummy 2280 como puede. Que baraja. Me han contado que está haciendo Ser Pre con Dante, ¿eh? Vamos a ver. Hizo Ser Pre con Dante. Dummy 2280. La confirmación por parte de Denia Prime. Con este Rhyme. Uy, su voz muy apresurado. Pero no. Un Crouching Blow. La confirmación. Break away. 26% de daño. Vamos a ver si se logra llevar Dummy 2280. Uy. Se le quieren robar, ¿eh? Se le quieren robar. Vamos a ver si logra hacer el Combat. Denia Prime. No me agarra que tengo el Evo. Dummy 2280. Viene con los pokeos. No me agarra. No me agarra. El Carcho. Saludos. Buenas noches. Dice. Hola, buenas. Y este ya se pone 4 a 0. 4 a 0 para Denia Prime. Uf. Qué nivel, ¿eh? Bueno, le queda la última chance a ver qué decir. Seguirá con Baraka o pique a otro PJ. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasará ahora. Grave. 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 Grave problemas para Dummy 2280, ¿eh? Cambia a Dysaltobobo. Ahí está. Ahí están. Le están diciendo que cambia, ¿eh? No le resultó su main. Deja de tocar botones, Dios mío. Dummy 2280. Se viene con un cambio de personaje. Va a ser Shardplay con Arby, ¿eh? Va a ser Shardplay con Arby. Arranca esto. Vamos al game. Vamos a ver si logra poner el número en la casa. Dummy 2280. Power 3-4. Nada mal. Viene con los cadenazos. Ahí amplificado. Nada mal. Dummy 2280. Buen toque de nuevo para captar ahí. Dummy 2280. Quería entrar. Trata de entrar. Miren cómo se bloquean ambos. Miren con las aguitas danzantes ahí. Dummy 2280. Con el rey, el príncipe de Denia. Uy, no castigó con ese combo. Ya había entrado con el 1-1. No castigó. 44.000 espectadores, ¿eh? Está roto esto. Atanca esto. Overhead. Trata de entrar. Dummy 2280. Y viene Denia Prime con las aguitas. Un poquito más de aguita. Throne salvaje. Power Dash. Vamos a ver si logra entrar. Ahí está. Vamos a poner ya. Aquí hay guisado el trow. Ahí está. Muy bien el trow. Vamos a ver si logra hacer el combo. 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 Vamos a ver si logra. Vamos a ver si logra hacer el combo. Vamos a ver si logra hacer el combo. ¿Qué pasó que no entraron? No sé, no está entrando a FAPU Saludos a mi querido hermano Adri Mundo Hay de sumo Mortal Kombat ¿Querés que armamos nuevo? ¿Querés que salgamos? ¿O no le avisaron a... Ahí está entrando ahora me dice Bueno, muy bien Ahí entró Ya tenemos play ya Bueno, tenemos Feli Mammoth vs FAPU ¿Quién, eh? Ft5, chicos, suerte a ambos Y que la fuerza los acompañe Vamos al game Ft5, chicos, suerte a ambos y que la fuerza los acompañe Abandonada Se te escucha medio abajo, horror Ahí como se me escucha ¿Se me escucha bien ahí? Ahí se me escucha bien Sí, sí Uy, lo sacó a Feli Mammoth ¿Lo invitás vos, Fabi? Sí, no sé Sí, no sé No, dice que se unió No puedo omitarlo Salimos Vamos a salir Vamos a salir Arma de nuevo Facu, si estás viendo el stream Salí ahí a la sala de vuelta Si, se escucha con eco, Adri ¿Vos ve los ping con todos, Robert? Sí Sí, los veo a todos ¿Querés quedarme yo? Arma, arma, arma Ahí está, eh Ahí está, chicos Si pueden entrar Eh, Facu no tiene ping con Mammoth Ahí está, Facu no tiene ping con Mammoth No, no lo deja 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 Y ponemos a Facu, R, este Cambiamos la pelea A ver, a ver, a ver otro más ahí Fíjate ahí en sala Sí, vamos a salir No, vamos a tener que hacer pelea diferente Los chicos, eh No, por 44 mil espectadores en esta noche, eh Se escucha mucho eco, dice Vamos, vamos a salir ¿Te parece el Zamasu con Facu King? Dale, vamos con Facu King ¿Dónde está Zamasu? ¿Quién es? A ver, decime Ese, está ahí abajo En la sala En la Rolio En la Rolio Que está abajo Zamasu ¿Ese? Zamasu Sí, sí, sí Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Brenda, ¿estás por ahí? Brenda Cage, ¿me puedes ayudar con las predicciones, Brenda? Saludos para Amy Cassendo que te activa ahí. Buenas padres, dice. ¿No andas con la piste? ¿Por qué no? ¿Cómo podemos hacer cuando dice que no me deja armar las predicciones? Hay que cambiarle nombre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque por ahí cuando haces muchas predicciones en una misma parte, después ya no te dejas crearlas. Y tenés que irte al otro. Arranca esto. Viene con los primeros golpes ahí Zamasu. Entra con el teleport. Amplifica la barrita. Viene con los bosqueos. Forward 3. Entra con el overhead ahí. Nada mal. Amplifica. Viene con los cadenazos. 22% de descuento. Nada mal. Viene con los limonazos ahí Facu King. Quería entrar. Buen antiaéreo con este Johnny Cage. Trata de entrar. Dice, sí, cambiarle el nombre o salí de la ventana y volví a salir. Ah, muy bien. Y volví a abrir. Bueno, muy bien. Ahí está. La confirmación por parte de Facu King. 41.000 espectadores ahí en esta noche de FT5 Amistoso de la NASA. Organizado ahí con Fabi. Y Yatoki también, no. Y Yatoki. Ah, pero no lo veo. ¿Qué pasó con Yatoki? No, no sé. No pudo estar. No pudo jugar. Valudo, reclamarse. Ah, muy bien. La confirmación ahí por parte de Facu King. Nada mal. ¿Qué pasa con Yatoki? O sea, organiza y no está. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con Yatoki? Buen antiguero por parte de Facu King. Con el actor de la película, Johnny K. Se la está haciendo con este Johnny K, ¿eh? Mira con pataditas, pataditas. Uy, no confirma ahí con los limonitos. Los limonitos. Los limones. Overhead. Overhead. Ahí por Zamasu. Nada mal. Se levanta ahí con la patadita. Buen throw. Que juegue Raven, dice Brenda. Muy bien, muy bien. Esto está ronda por ronda, ¿eh? Salud para Miriam97. Vamos, Zamasu. Dice Miriam. Arranca esto. Viene con los primeros golpes. Ahí Zamasu. Go a 3-4. Vamos, Zamasu, dice. Ahí tiene bastante, bastante que lo están apoyando ahí a Zamasu. Tiene linchada, ¿eh? Tiene linchada Zamasu. Amplifica Facu King, Berkeway. Buen throw. La confirmación ya lo tiene en la esquina con esta presión infinita con este Johnny Cage. Trata de entrar. Levanta con throw. Bueno, se castigó. Muy bien. Viene con patada, patada con este Johnny Cage. Entra con el forward. A ver. Amplifica. La confirmación. Facu King, miren ahí. Esa confirmación rota. 35% de daño se le manda con Wake Up. Zamasu va a tratar de hacer el comeback. Uy, crossing low. ¿Se vendrá el comeback? ¿Se vendrá el comeback? ¿Overhead? Vamos a ver. ¡Otro overhead! Vamos a ver si se le lleva y lo chipee. ¡Co-co-co-co-co-co-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke- y no consejos chicos esperame un cachito que voy a cambiar yo no se si Zamasu es capitán de ahí dígame como se escucha se me escucha con eco? se me escucha mejor? dígame como se escucha ahí Fabi me escuchas? yo te escucho bárbaro bueno y como me escucha la gente ahí? se me escucha con eco ya se me fue el eco porque cambie de auriculares viene con los primeros baldes ahí Facu King se escucha de 10 dice Brenda perfecto bueno muy bien buen trobo para confirmar por parte de Zamasu nada mal buena patadita viene con pata patada con este Johnny Hale el actor de la película viene con los limoncitos buena lectura esa buen castigo el actor de la película está muy muy sólido jugando Zamasu con su Scorpion muy bien jugando muy 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 táctico entra con el overhead amplifica la barrita se viene daño agrio eh miren ese daño 36% de descuento con parte de Zamasu lo castiga muy bien Facu King está jugando más a medirlo eh lo está midiendo muy bien también pero se la lleva se la lleva Zamasu ronda para Zamasu está tirando el levo bastante sólido así mismo bastante sólido muy táctico está jugando tranquilo se lo ve muy bien jugando con este Falcon muy bien esa confirmación con parte de Facu King 25% de daño nada mal vamos a ver buenos cogeos muy seguro ahí con ese Throw le revienta la columna con ese Crossing Blow 30% de daño en parte de Block miren con pata patada entra con el teleport la confirmación amplifica la barrita se va a ir con el Crossing Blow 32% más de daño está roto este Scorpion eh graves problemas para Facu King con este Scorpion vamos a ver no quiere sacar el Main todavía de Facu King esto ya se pone 2 a 0 eh 2 a 0 Fabi yo creo que va a tener que pensar en cambiar el PJ para ver si puede revertir la situación así mismo pero vos sabés que no lo tenías a Maso jugando con Scorpion yo le he visto jugar con con Spawn y no me acuerdo con 4 PJ pero con Scorpion creo que no sorpresa sorpresa vamos a ver vamos a ver si 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 arranca esto vamos al game se ha ido por un cambio de personaje eh se ha ido por Knock Saibot nada mal La confirmación ahí Con ese D4 slide Nada mal Dentro con el overhead Viene Zamasu 28% de daño Nada mal Está tirando la crema Se levanta tocando botones Papu King Para entrar Descorta ahí el overhead Amplifica la barrita Uy, dropeé el combo Está un poquito nervioso Papu King, ¿eh? Se lo ve un poquito nervioso Trata de entrar Y se la lleva Ronda para Papu King Está tirando el level Con este Noxal Ahora, ¿eh? Bueno, aquí aéreo Breast que voy Por parte Zamasu Nada mal Forward Forward Lash L1 La clásica ahí Para castigar Por parte Zamasu Quiso castigar nuevamente Con ese D4 Lo castiga con 1-1-3 La confirmación Por parte Papu King 36 de daño Quiero entrar Entra nuevamente Con el teleport Slay salvaje Es crema ropa Lo está midiendo muy bien Gran ventaja de vida Por parte de Papu King Quiere llevarse Esta Esta peleita, ¿eh? Buen throw Aparte de Zamasu ¿Se vendrá el combo? Miren que Zamasu Tiene el factor Combat, ¿eh? No, no, no Se la puede llevar Se la lleva Papu King Y este se pone 2-1, ¿eh? Aletri Dice Sacarle Aquí Tremendo, ¿eh? Buena pelea Scorpion y Saigon, ¿no? Sí ¿Cómo lo ha llevado Vihang? A Vihang Bastante bien La otra vez Jugué en Seor Y gané Contra David Kan Jugué Y gané 3-1 Bastante bien Ah, es verdad Yo te vi Esa pelea ¿Lo viste? Sí, sí, sí Tengo que salir Un poquito más Y ya está Ya está Bueno, muy bien Por parte Facu King Bueno, se acaba De sacar el Sub-Zero ¿Cómo? ¿Qué onda Este Sub-Zero Pavi? Y hay que verlo No sé A mí me está sorprendiendo Ahora Yo con Scorpion No creo No me recuerdo Haberlo visto Y ahora con Sub-Zero Menos Dice Queremos ver A Sauron Versus Brenda Epa Master Syrax Saludos para Master Syrax Que está activo ahí ¿Qué no se le ve jugando Master Syrax? ¿Qué le pasó? Bueno, Sly Recinto de Pink Dice Vamos a ver Entra con Loverhead Ahí Zamasu Le va a tratar De hacer Contest-Pick A este Nox-I-Bot Perfect Loco Parte Facu King El level Para pokeos Sly Salvaste Amplifica la barrita Ahí Tiene Igualar el marcador Dos a dos Facu King No sé Si le da por vencido Con este Nox-I-Bot Entra con Loverhead Amplifica Se viene daño agrio Muy bien Ese daño 34% Y se la va a llevar Con este Sly ¿Qué pasó ahí? Me parece que me sacó No Facu King Abandonó Chicos Por favor Estén con cable ¿Lo invitás Este Fabi? Si 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 Facu Si estás mirando El stream Fijate la invitación Porque me dice Que te uniste Volvé a entrar Con la misma Tenemos que desarmar Porque no Puedo invitarlo Bueno Vamos a desarmar Esto está Dos a uno Nomás Esto está Dos a uno Recién arranca Esto Zamasu Si podés También salir A la sala Y armamos De uno No Rooms Join Pero Trabaja ley No lo veo a Facu acá en la sala. No sé si está renunciando porque... no sé si me escucha tampoco... Ah, ahí está, ahí sí. Facu, decime qué vas a hacer. ¿Vas a entrar o te mando la invitación de la colina? Ahí está, ¿eh? Ahí estoy entrando. No sé si te mando la invitación de la colina. ¿Pudiste solucionar lo de las predicciones, Robert? Eso es lo que estoy tratando de hacer. No me deja. No es fácil de usar Twitch. Dice, en este momento no cumple con nuestras directrices de contenido. No sé por qué no me deja. Por ahí yo le cambio el nombre y me deja, pero por ahí no. Por ahí sí y por ahí no. No sé si será... A ver... Ahí, Aye, te estaba diciendo que mirá que te mandas una foto por el WhatsApp. ¿A la Aye? Sí. ¿A la Aye? Sí. Ahí te muestro, Aye. Mira, ahí lo dejó a Adri, mira. La de Adri lo dejó ahí. Eh... Ahí la de Adri lo dejó, pero no entiendo. Ahí ya entró el Facu. Dale, ya tenemos que ir entonces. No hay ningún problema, Aye. No hay ningún problema, amiga. Pero lo que pasa es que no me deja. Me dejó la de... Scorpion. Sub-Zero. Noob Signort. Me dejó la de... El 가�post. Ha. ¿Cómo era? Samusa. ¿Cómo era, amigo? Arranca esto Viene Zamasu Muy bien con este Suchero Este está 2 a 1 Chicos Lo congela Lo frisa Uy T2 ahí Hacemos ropa Entra el 2 a 1 Lo congela Lo frisa La confirmación Nuevamente Lo congela Uy Lo está reseteando Zamasu Se la va a llevar Se la lleva a Zamasu Y pone esto Ronda para él Arranca esto Dentro con 2 a 1 a 2 La confirmación Parte de Facu King 20% de daño Buen antiaéreo Con este back 2 Nada mal Buen throw Se levanta tocando botones Facu King Justo entraba en combo Se va a tratar de entrar Buen throw Para confirmar Nada mal Se levanta con D2 Ahí para Castigar Zamasu Y se la lleva Y esto está Ronda por ronda Tremendo Dale Aje Dale querida amiga Para confirmar Para confirmar Por parte de Zamasu Croshing Law Le revienta La cara De un trompadón 31% de daño Nada mal De un trompadón De un trompadón De un trompadón Loco Queda Ahí te mandé Ayer la foto La captura Para que veas No sé Qué nombre Aquí pone 23% de daño 23% de daño Ahora la ventaja De vida Para Facu King Que quiere empatar Esto 2 a 2 Vamos a ver Vamos a ver Si se la lleva Vamos a ver Si se la lleva Zamasu Buen castigo Problemas para Zamasu Con este Noxhaibot Vamos a ver Él quiere congelar Y se la lleva Facu King Y esto se pone 2 a 2 El Evole El Evole El Evole Lo tiene Lo tiene bastante bien Ya aprendido A ver En el Cyborg Facu Tremendo No juego nada mal Igual Zamasu Juego muy bien Facu King El Black Dragon Si Y Zamasu De ardor y frío Teo ¿Vale? No me dejó. Arranca con el primer golpe, salió con tu skin. Buen slide. Se ha ido por cambio de personaje Zamasu, eh. Se ha ido por Jansun. Creo que Jansun es uno de sus mains. Vamos a ver si logra entrar. Vamos a ver si se logra llevar. Se la lleva Fakus King en esta primera ronda. Buen castigo ahí con ese Jansun. Se trata de entrar Fakus King. Se trata de entrar Fakus King. La confirmación. Voy a entrar a ver. Voy a guardar L1. A ver si logra entrar L1. Muy bien. Perfecto, loco parte Fakus King. Muy bien esa confirmación ahí. Amplifica la barrita. Si lo confirma se lo puede llevar, eh. El fly salvaje y se la lleva Fakus King. Y esto se pone 3 a 2. Nada mal, eh. En problemas Zamasu con ese noob. Así mismo, amigo. Vamos a ver el respeto que se merece. Muy bien. Problemas para Zamasu, eh. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos. Ataca esto. Viene con los primeros golpes. Ahí Fakus King. Debo entrar. La confirmación. amplifica la barrita, 46.000, 47.000, 48.000 espectadores muy roto, muy roto el canal, muy roto, viene con los cuerpos ahí se está tirando crema, money, no, esto es, se quería entrar ahí con el TP le roba el alma esto es Jansu vs. Nozaiod la confinación, somos parte de Ferris King esto está muy parejo, vamos a ver que se la lleva, se la va a arrobar, se la va a arrobar, se lo confirma con falta, se la guarda, se la roba con ese slide, salvaje se la jugó y le salió bien, bien, bien castigo, breakaway busca a ver si creo sin blow viene con el arma se lo ve mucho, mucho más sólido Jansu, eh, con este con el arma nuevamente le anticipa el golpe lo castiga muy bien se hace sin veinte hay un porcento de daño modifica no sé si lo lo voy a llevar, eh, problema con este no salvo por parte de Zamasu, uy, le corta fatal blow se trata de entrar se la va a llevar, eh, se la lleva, le gusta ronda por ronda, el levo final round, fight con roll, pero lo castiga muy bien Facu King quiere levantarse con Lermark y que 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 si que un en se están midiendo, plus frame. Se quería levantar con Hermes lo castiga muy bien Facu King y esto se pone ya 4 a 2. 4 a 2, ¿eh? Última llamada para Zamasu. Así mismo. Arranca esto. Vamos al game. Saludos para Agus Kill. Fue a la crema, dice. Facu King. Lo castiga muy bien Facu King. Buen throw. Vamos a ver si se lo logra llevar Zamasu. Logra empatar. Buen throw salvaje popar de Pacu King. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel popar de ambos. Slay salvaje. Crossing Blow. 27 de daño. Nada más. Se le quería levantar. Le devuelve el Crossing Blow. Perfect Block. Qué nivel popar de ambos, ¿eh? Puro Perfect Block. Un throw. Un throw. Un throw. Viene con el arma. No tenía para amplificar. Ahora la ventaja de vida es a favor de Zamasu, ¿eh? Si la sabe hacer bien, se la va a llevar, ¿eh? Pero viene Facu King ahí con los trajes. Tremenda pelea, ¿eh? Tremenda. Miren cómo lo mide. Vamos a ver si se la roba Zamasu. Muy bien. Ronda para Zamasu, que está tirando el level de Arroy Frio. Buena quedero ahí con ese airmash. Uy. Qué quiso hacer? La verdad que no sé qué quiso hacer, ¿eh? Trata de entrar nuevamente con otro airmash. Y entra Zamasu. ¿Lo está reseteando de a poco con el 1-1? Vamos a ver. Throw. Para confirmar ahí. Facu King. Perfect Block. No meta. Edilbert se impone ahí de Facu King tirando el level. De dos salvajes quemarropa. Aquí está. De la NASA, ¿eh? Muy, muy parejo. Slide. Se come el slide. Forward Dash. Fuera ahí. Se regenera un poco de vida y le robe el alma a Zamasu. ¡Crossing Blow! Se la va a llevar, ¿eh? Se la va a llevar Zamasu. No me agarre. Se fue a Facu King. Tengo bastante labiado los agarres. Breakaway. Vamos a ver quién se la lleva, ¿eh? Otro throw más. Se están matando a throw. Vamos a ver quién se la lleva, ¿eh? Está de la NASA. Vamos a ver, vamos a ver. Y se la lleva Zamasu. Y dice que esto está... Esto está... ¡Uy! El Eor, ¿eh? Cuatro a tres. Muy bien, muy bien Zamasu ahí. Muy bien. Cuatro a tres, ¿eh? ¡Qué nivel! Facu King Scorpion, dice la otra línea. Le tiran la tex. Le están tirando... Le están tirando los machetes ahí en el chat, ¿eh? Le están tirando los machetazos. Le están couchando. Vuelan los machetazos a los locos en el chat, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Están volando los machetazos ahí. ¿Cómo es eso? Ya está, ya. Vamos a ver... 40.000 espectadores en esta noche... De Mortal Kombat. Tirando el levo en ambos jugadores, ¿eh? Black Dragon vs Ardor y Frío, vamos al game, arranca esto, entro con los primeros golpes, ahí Fakukin Quería entrar, se levanta con el arma Zamasu, la confirmación, tiene en patria esto Zamasu, eh, está Está tirando el level, entra con el low, muy bien, vamos a ver Buscaba ese crossing block del T2, ahí para castigar, viene con el tele, trae Fakukin Los cancel, los cancel Trata de entrar Power 3-4, nada mal Crossing block, eh, crossing block, salvaje, quema ropa Uy, esta confirmación Están un poquito nerviosos los chicos, eh Amplifica la barrita y se la lleva con ese D2, ronda para Fakukin y max point para ganar este FT5, eh Trata de entrar Zamasu, entra con el low Ni la madre los conoce, dice, sigue pillado Dami 2280 con la pelea de la primera peleita, eh Sigue pillado, no lo para nadie Dami 2280, eh Vamos al game, 32%, buen Club frame, tiró ahí, buen backdash Viene con el cancel Buena presión, buena presión con este Fakukin, amplifica Uy, muy fe en combo Buen cancel, lo confirma Las previsiones están re locas, no hay forma Dice Ayo Ah, tampoco te deja Ayo, viste que te dije Viste que tampoco deja Ya está Ayo, eh Se la lleva Fakukin, muy bien, eh GG ese chicos, muy bien jugado Victoria para Fakukin Muy, muy, muy buen match, ¿no? Muy buen match, así mismo Me sorprendió, me sorprendió Zamasu, como, viste, lo que le costó entrar a Fakuk, ¿no? Al último se liberó un poco, pero después de las demás partidas estuvieron... No lo podía entrar, se cubría todo, se cubría bien Sí, se cubría muy bien Zamasu, eh Sí, sí, sí Bueno, vamos con la siguiente peleita, Fabi ¿Quién te parece? Sí, me cuentan por la cucaracha que hay un Rambo que está bastante sediento y es justo el que le toca con el tobobo, no sé si están en azar estos dos Ah, bueno, vamos con el tobobo entonces, ¿eh? Vamos con el tobobo Vamos a ver si podemos hacer nuevamente las predicciones, porque tengo bastantes problemas con estas predicciones Voy a reventar todo, ¿eh? Igual, Robert, si no salen, ya está, déjalo para otro día Pero... Es algo que nunca entendí, amigo Es algo que... O sea, se llena el casillero, ¿viste? Por ahí De tantas predicciones se llena el casillero Cambio de casillero, me deja hacer Y por ahí te deja hacer, ¿viste? Tirar un par de ellas por ahí No sé, no entiendo Escuchá, Robert, mandale un mensajito ahí al tobobo, que está en un versus Así ya le mandamos la pelea A ver, al tobobo Si no, armamos al rey y lo invitamos de... de mismo a la colina No sé si están en el stream A ver ¿Cómo se llama Eli? ¿Cómo es el líder del que va a jugar con el tobobo? Ale... God chills Ah, ahí está Sí Uh, eh... Blackout me da 860 de ping No ¿Qué? Bueno, vamos al game Bueno, armalo, Fabi, ¿eh? Armala Amigo Listo La verdad es que no me dejes esta porquería y hacer las predicciones, ¿eh? Que chivas Ahí está, ahí me dejó, ahí me dejó hacer las predicciones, ¿eh? Ya está, ya Bueno, buenísimo Ahí está, voten, chicos, ¿eh? Voten Alto Bobo versus Ale Chilt Ale God chill Por fin, loco, por fin, por fin Oh, my goodness Ya me estaba quillando, ya estaba reventando todo Ahí está, se viene con Rambo, ¿eh? Se viene Rambo, Rambo de la NASA Se viene autor roto, dice Agusquil Epa, se viene con Josh, directamente se viene con el main Alto Bobo Bienvenido Tanjiro, gracias por ser Ray, amigo Ya llegamos a los 813 seguidores Muy roto el canal, ¿eh? Roto, roto Rotísimo, rotísimo Roto, roto, roto Roto, roto Roto, roto, roto Estamos, estamos roto, roto Coda Lerta Buenas, buenas, dice Bienvenido al streaming Coda Lerta Ya tenemos 43.000 espectadores en esta noche Saludos para TheOrop85, ahí ¿Qué onda la banda, dice? Buenas noches, amigos Tenemos Mortal Kombat de la NASA aquí, ¿eh? Vamos Ale, dice Sheldon Revenant Arranca esto Vamos al game Viene con los primeros golpes Ahí, Ale, nada mal Viene con las trampitas Trata de entrar Viene con los posqueos Ahí, overhead Se posquean ambos Viene con las bombitas Uy, ¿cuál fue el combo? Alto bobo Nada mal Viene con el command grab Amplifica la barrita Nada mal Entra con el overhead Viene con los flechazos Miren, ¿cómo lo están recetando? Alto bobo Oh, my God Entra con el low Overhead Perfect lock Nada mal Eleo, el que está tirando Ale Eleo, el que está tirando Ale Muy agradecido Gracias por tu follow, amigo Hola, dice Buenas noches, amigo Bienvenido al screaming Bienvenido, bro Ahí está Viene con la trampita Ya sacó el batman Ahí, alto bobo 46.000 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Espectacular Rodeo la ebria Rodeo la ebria El rey del caster Dice Rodeo la ebria Muy bien Se levanta con el wake up Ahí, alto bobo Con el command grab El rey de los command grab De Rambo, eh Viene, le quema los billetes Sin miedo al éxito Viene con los guantecitos ahí De Mike Weather Amplifica ahí, alto bobo Vamos a ver Se matan a Sony Uy, buena patada esa de Rambo Nada mal Yo hasta ahora Hasta ahora no he pedido No he entrenado No he entrenado con Rambo, eh Yo sé que lo tengo No, no he entrenado Ya lo voy a labiar Viene con las pataditas Uy, uso ahí ¿Cómo lo dejas sangrando alto bobo? ¡Oh, my God! Tremendo, eh Tremendo Ahí está, chicos El 63% que gana Ale Contra 37% 63% que gana alto bobo Contra 37% que gana Ale Ah, bueno, eh Así van las predicciones Así van las predicciones, eh Ya llegamos a los 49.000 espectadores Fabi, mirá Mirá eso Ultra roto Mirá Mirá Por abajo mío está Foxy Grandpa Ninja Kid La Sony Fox O sea, están todos por debajo mío ¿Te das cuenta? Están todos por debajo mío A lo que se ha llegado, eh A lo que se ha llegado Está roto el canal Roto, roto el canal 51.000 al... Fabi, mirá ahí Y sigue subiendo, eh Sigue subiendo El tren del hype El tren del hype Voten, chicos Estas predicciones ¿Quién se las llevará? Robert al aseo Dice Aguifini Arranca esto Viene con los primer golpes Sale Nada mal La confirmación Se levanta con hueca Alto bobo Muy bien Nada mal Nada mal Viene con los trajes Uy Crushing Blow Le reviente el estómago Con ese Crushing Blow 32 de daño Mirá cómo va gateando Mirá cómo va gateando Oh my god La confirmación de alto bobo Crushing Blow Le devuelve el daño Miren ese daño 38% Casi ultra combo, eh Aparte de alto bobo ¿Se viene el combo? ¿Se viene el cote? Entra con el overhead Vamos a ver quién se la lleva, eh Vamos a ver quién se la lleva Cangreje un poquito al tobogo Viene con el command grab Ale Lo va a ir a buscar Está muy... Se levanta Fata Blow A quema ropa Se la va a llevar al tobogo Vamos por el quinto anuncio Dice Agetiri ¿Cómo es eso, Aget? ¿Cómo se desactiva eso? Oh my god ¿Cómo se sacan los anuncios? Y eso que yo puse Anuncios desactivados, eh La verdad que... La verdad que... No entiendo No entiendo esto Amplifica el agua Alta bobo Viene con el chop 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 Tren... Hay que pagar las fiestas Dice... Zorro A mí me saltó uno Down to crouching blow Salvaje por parte de Ale 30% de daño Buena patadita Ahí por parte de alto bobo Amplifica, miren ese daño Se levanta con huayca Lo amplifica muy bien La confirmación Se viene con el command grab Que se la lleva Tremendo rambo Por parte de Ale Tremendo rambo Final round Fight Dejalo... Dejalo padre Tu tarjeta Te lo va a agradecer No me agarre Que tengo el Evo El forward 4 Ahí por parte de alto bobo Muy agresivo Nada mal Roda la Ebrea Hay que dejar las turcas Dice... No Pablo Gauna Activo ahí Disfrutando del evento Sentadito ahí en su casita Disfrutando con un par de cervezas Roto Altytine también Igual seguro debe estar Con unas... Unas Heineken Unas Heineken Segura Está rota Arranca esto Buen castigo Le anticipa tocando los botones Ahí Ale Me parece que quiso hacer Perfect blow Ahí eh Quiso hacer un perfect Por eso salto Se cojean ambos Se molestan Bien Escono traque Ale Mucha ventaja de vida Viene la confirmación Alto bobo No tiene el fatal No tiene el fatal Se viene con el chop 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 Uy Somó ese fatal No le pone el nombre En la casa Alto bobo Y esto se pone Uno a uno Tremenda pelea Se viene eh Mucho hype Va a estar bastante Bastante duro Está muy fatia Esta peleita ¿Qué decís? Si, si, si Saque la Heineken Dice Shano Revenant Vamos Dice Dami2280 Vamos Dice Dami Te lo dije Te lo dije Dami, bien Dami, bien Tirándole la Tech Ahí por privado Dami2280 Alto bobo Guarda Se quillo el jorobado Dice Agusquil Jajajajajajaja Epa No vale Alto bobo No vale Pasarlo contra Dami No, no vale Está haciendo Share Play Con Dami Me acaba de pasar La data Me acaba de decir Ahí por loĩauna le acaban de sacar la ficha no vale hacer ya el play con Dami2280 esto está uno a uno, Fabi como la ve la pelea de esta la verdad, la veo muy peleada arranca esto, vamos al game viene con los primeros golpes, ahí, Ale viene con la trampita se cura muy bien a tu ovo, a esa patada a mi viene con el command grado, ahí, nada mal no amplifica, se levanta con wake up a donde me va a agarrar con ese command grado y ese anto bobo cross, mi love salvaje se viene daño agrio, viene con el cabezazo representando a los chats al tobo bobo ahí, eh representando a los chats viene con el overhead se pokean ambos, se molestan, se cura muy bien viene con la trampita, se come ese command grado sacó la techie de Dami2280 levantándose ahí con los wake up viene con el command grado el combo parte de Ale viene con los tracks, la confirmación se guarda ese crossing blow se la va a robar al tobo, eh si soba Fatablow se la lleva si Fatablow así ropa se la va a llevar al tobo se va por lo seguro, eh se soba se soba se llamen a Robocop se llamen a Robocop 44% de descuento, nada mal por parte de al tobo arranca esto crossing blow forward 4 uy, no lo termino de confirmar trata de entrar se levanta con el low está teniendo problemas con este con este rambo al low, eh ahí está el Robocop de de Ale en el top 7 games levanta con wake up lo castiga muy bien amplifica la barrita viene con chop chop uy, quería entrar con ese overhead lo castiga muy bien Ale viene con el command grab amplifica le devuelve el daño uy muy feo el combo es mi turno dice al tobo es mi turno viene con los cabezazos perfect block lo castiga muy bien ahí Ale quiere dejar esto ronda por ronda Ale, eh vamos a ver viene con el command grab y se la lleva y dice que esto está ronda por ronda Fabio esa habilidad es tremenda tiene un 50-50 increíble la verdad que tiene un 50-50 increíble sí, la verdad que sí viene con los trajes trata de entrar amplifica la barrita alto bobo 26 de daño perfecto uy por más que toque se come ese command grab alto bobo no tiene el labiado rambo se ve que no tiene labiado ese castigo se levanta con D2 salvaje ahí la gran la gran tech la confirmación uy no amplificó si no se venía tremendo daño 33 nada más por parte de alto bobo se zonean ahí por parte de ambos se zonean ahí a quema ropa intercambian sony mata si fatal dice R tiene este R uy cruxing blow uy cruxing blow se la lleva se la lleva con brutality uy no 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 por parte de alto bobo miren como le dejaron la cabeza a alto bobo y esto se pone 2 a 1 2 a 1 oh my goodness oh my goodness saquen a los pibes del TV dice dice mi hermano zorro ese Rambo por favor dice el Gershaw tremendo eh todavía no quiere sacar los titan alto bobo no quiere sacar los titan vamos a ver si se va por cambio de personaje alto bobo está teniendo problemas con este Rambo eh pero yo lo veo jugando bien con este lo veo jugando bien con Baraka pero se va por cambio de personaje le estaba confirmando bien todo estaba haciendo bastante bien dice dame 2280 MK11 termina sale 12 sin estas mierdas dice opinando ahí Lobito zorro vení dame una mano zorro me dejó solo acá caqueando intercambio intercambio en golpes vamos a ver entre con el overhead ahí alto bobo trata de entrar miren ese daño ahí por parte de Ale se lo anda con White Cup se pokean ambos pero levanta ahí miren esos golpes que 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 raro que sean esos golpes no hay drama querido hermano la confirmación como parte de Ale nada mal buen backdash lo levanta no se puede continuar después de que después de hacer ese golpe con Rambo parece lo tendrías que confirmar con un lo tendrías que confirmar con un common grab como confirmó recién se la lleva ronda para Ale Godz con los primeros golpes ahí con las sombras ahí alto bobo sombras ya dice alto bobo el cabeza de antiaéreo lo castiga muy bien Ale presión infinita en el con presión infinita ahí está ahí está el combo ahí está el combo tremendo ese combo muy bien lo logró confirmar miren como lo esperaba abajo tremenda confirmación problema para alto bobo eh lo caigan a flechazo no me agarre uy no no confirme el combo alto bobo pero debe entrar entra con el common grab uy bruja oh my goodness esto ya se pone 4 a 2 esto se acabó muy roto ese Rambo viste que uno cuando viste que uno cuando no está acostumbrado a ver ciertos ciertos pejotas cuando la ves y jugar bien y decís what the fuck si hola Karim B saluda Karim B así mismo hermano está muy roto no no muy roto muy roto la verdad que el que no la vea a Rambo la come la come el que no tiene el aveado Rambo para castigarlo la come el también quiere jugar contra contra Aria también guardia contra Juan 5 a 0 el aveado Está teniendo serios problemas con este Rambo Alto bobo, eh Viene con Raiden Viene con los primer golpes La confirmación 29% de daño Trata de entrar Viene con los posqueos ahí Viene con la célula venenosa Uy, we fell combo ahí con ese teleport Trata de entrar Viene con la célula Alto bobo Forward 3-2 Ahí para castigar con Raiden Nada mal Ahora la ventaja de 10 es para Alto bobo, eh Forward 3-2 Nada mal La confirmación ahí por parte de Ale 20% de daño Sigue castigando Viene con el Comand Grab Miren si lo levanta Miren como lo está levantando Viene con el Comand Grab Aplica ahí el daño, eh Este tiene el daño similar al de... Al de Scarlet Viste cuando te agarra con... Con punto de volición ¿Qué es ese combat que hizo, padre? Tremendo combat, eh Tremendo Muy, muy roto La verdad que de los mejores Rambo que viste, boludo Sí, 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 muy bueno, eh Muy bueno este Rambo Me gusta mucho Miren con el Comand Grab ahí, Alto bobo Uy, que es lo que fue, es un parry Oh my goodness Tremendo Muy agresivo Uy, miren como lo dejan sangrando ahí como que lo está reseteando Entra con Loverhead Viene con los matos, notazos, Alto bobo Que quería buscar ese próximo vlog Lo levanta Miren la confirmación con este Rambo Bellísimo este Rambo Como lo está gustando Ale Viene con los rígazos La confirmación de Alto bobo 29% de daño Se levantaba con la célula venenosa Lo castiga muy bien GG, eh GG 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 Se terminó esto Se terminó 5 a 2 Muy roto, eh Vamos a darle ahí, respeto Vamos a salir muy bien jugado, eh No, tremendo, tremendo Muy, muy bien jugado La verdad que sí Tremendo ¿Qué te pareció este Rambo, Fabi? ¿Qué te pareció? A mí me parece una locura Porque son PJs como Rain también Volcarse Juan que hace poco Que está en la comunidad Y lo que están haciendo Me parece, me parece bárbaro Porque en la competitividad Todos se vuelcan a los personajes Que son más accesibles Para, ¿cómo es? ¿Van 5 a 2 o 4? Ahora que los tienen Lo que están dirigiendo de vuelta ¿Qué? ¿Ya ganó 5 a 2? ¿5 a 2? ¿Sí? ¿Ya ganó 5 a 2? Se lo llevó el level Se lo llevó el level Claro ¿Con qué peleita? 5 a 2 dice Rabin ¿Ve? Ahí está la gente en el chat Ahí está la gente en el chat Mirá Rote ese Rambo, dice Bueno, ¿con quién vamos? ¿Con quién vamos? Bueno, aquí están a salar Ah, ¿Zorro va a pelear? ¿Zorro? Pensala Sí, Zorro iba a pelear Sí Bueno, ¿cree que vayamos Con la pelita de Zorro? Vamos con la pelita de Zorro Sí, sí, sí Iba a pelear con Crysis Crysis es Gersho Che, pero está Desde el principio Está Black Cobb ahí, boludo Vamos a querer que vayamos Con mi pelita Sí, también ¿Querés jugar la voz esta entonces? Sí, sí, vamos con mi pelita Ahí está Vamos con mi pelita, eh Uy, me van a moler a palos, eh Me van a moler a palos Miren la diferencia ahí de peleas Me van a moler a palos, eh Voy a ver si puedo invitar a Zorro Al grupo para ver si puede No, ahí dijo el chat que no Que está molido, amigo Ponete FK Ponete FK Voy A ver si puedo hacer las predicciones Bueno, muy bien, Aye, eh Dale, Aye Ahí está Aye me va a hacer las predicciones, eh La moderadora Que está activa ahí Vamos a ver si me puedo hacer las predicciones Aye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El templo del Shinnok 48.000 espectadores, ¿eh? Voy contra el Rambo, dice Dami2280 Ahí está, gracias Galle, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tremendo, ¿eh? Viste que cuando estás acostumbrado a jugar con una variante y siempre te pone neutral y se complica, ¿no? Sí, te complica, así es. Pero yo ya sé ahora que no tiene teleport, ¿eh? Yo ya sé ahora que no tiene teleport ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Oh! ¡Histió! Wifi con lo justo, ¿eh? ¡Con lo justo, Wifi! Están caras los errores Sí Buen backdash Buen backdash La verdad que no entiendo por qué no castigó ahí el... La verdad que no entiendo por qué no castigó ahí el... ¡Uy! ¡Me la robó! ¡Oh, my God! Me la robó, ¿eh? Tremenda robada Tremenda robada con ese roll Ese roll Muy bien, ¿eh? Bastante parejo, ¿eh? Muy parejo, sí, sí, sí La verdad que me la robó Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Llamen a 911, ¿eh? Robadísimo Sí, robadísimo Es muy lindo, eh Por ir a presionarlo, me pasó eso Porque ya tenía la ventaja de vida yo Tenía mucha ventaja de vida Sub-Zero Raiden Fue Chau Bay No 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 La Bueno ¡Gracias! Ya me hicieron enojar. Ya me hicieron enojar, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Si no se cargó el rayo? ¿Dónde está el nivel de 80? El dummy quiere poder contra el ramo. Quedo con gana. ¡Oh, me ha aclarado a Flower! Flower. No puede ser nada, ¿eh? No puede ser nada, nada, nada. Dice, si Fabián juega ahora, le voy avisando, dice. Flower en vivo, ¿eh? Muy bien. Vamos a darle el respeto que se merece. Tremendo, ¿eh? La verdad es que no puedo hacer nada, ¿eh? Me tiró todo... todo plus. Si, lo jugó muy, muy, muy bien. Lo jugó muy bien, muy, muy, muy bien. ¿Qué dice Brenda? ¿Que quiere jugar? No, porque tiene que jugar Crisis contra Zorro. No, porque tiene que jugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¿El levo le? 2-1 Pero tenes bien naveado a Sonsero Robert Me falta todavía un montón Sub-Zero Aaron Black Lost time with the Kai-Teen Aca hay que cuidarse de la Fuxy War ¿Cómo te va contra los Zerron? Son difíciles Son difíciles, ¿no? Los Zerron El duro los Zerron Yo lo soy yo Hasta el nilo para con eso No, 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 me la llevo, no, chao, chao Tiro los guantes, tiro los guantes Esto está 3 a 1 3 a 1 A ver, ¿a quién saco Pablo? Jejeje Vamos a sacar a Sindel, ¿eh? ¿Seguís jugando con Sindel, Fabi? ¿Cómo cómo? ¿Seguís jugando con Sindel? ¿Seguís jugando con Sindel? Sí, sí, sí No, no, no Ni siquiera te había comido No, 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 no Muy buena Robert. ¡Suscríbete al canal! Le costó, le costó entrarte ahí. 3 a 2, ¿eh? Qué nivel, ¿eh? Vamos a quedar 3 a 2. 3 a 2. Tirando el level. Tirando el level, la crema. La crema. ¿Quién va 3? ¿Cómo se llama? Blackout. 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 La crema. Blackout. Blackout. Yát. Cay Sinnohis Island Ruins. A la crema. Unir. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡280 son la deita! ¡Sí, boludo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cachazo! ¡Flower! ¡Otro Flower! ¡Mirá! ¡No! ¡Está muy roto! ¡Está rompido! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡No! ¡Pare! ¡Hay que ganarle! ¡Sí! ¡Está muy roto, boludo! ¡Muy, muy roto! ¡No puedo hacer nada, boludo! A ver con quién le podemos hacer el counter ¡Sí! ¡Esos cachazos! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Escorpion! ¿No lo estás haciendo Scorpion? Scorpion... ¡Sí! ¡Muy poco! ¡Ya lo voy a poner! ¿Cuántos estamos? ¡3 a 2, no? ¡4 a 2! ¡4 a 2! 4 Tremendo Muy 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 difícil Es impresionante Muy bien la ida esa Me está costando Una guasada de Lelo ¡Fight! Muy bien con ese pedadito Muy bien eso Muy bien Muy bien Eh... 4... 4-1, ¿no? 4-2 Muy bien jugado ¿Ya ganaron los 5? No, falta una Fabi, ¿falta uno o no? Eh... No, me parece que ya 5 me parece A ver ¿Seguro? A ver por qué no veo yo Sí, 5 5 Muy bien jugado Sí, no, muy roto Muy bien jugado Sí Está, está roto Si... Vamos con la siguiente peleadita Vamos con la siguiente peleadita ¿Quién? ¿Quién Fabi? ¿Quién Fabi? ¿Quién Fabi, 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 Fab ahí está ahí está, Aye, ¿me puede ayudar con las predicciones? ¿Zorro es de Black Dragon? Sí, sí es de Black Dragon Sí es de Black Dragon, Zorro Sí, claro, ¿quién han preguntado eso? De la A, ahí en el chat Arranca esto, vamos al game Bueno, Zorro se viene con su... ¿Es su main, Yuka, eh? Uno de sus main, sí Ah, bueno, uno de sus main Y Krissi también se viene con su main Con este Joker Sí Bueno, cachillo ¡Suscríbete al canal! Bueno, se les lleva esta primera crisis Con este Crushing Blow Muy bien, eh Viene con el Sony A ver, le voy a buscar Zorro Trata de entrar Viene con pata, pata, pata Amplicita la barrita Zorro Buen trow Nada mal Se Sonyan ahí ambos Miren que pata, pata Cross and Blow Salvaje Esto está ronda por ronda El 35% de descuento Por parte de Zorro Esto está ronda O ronda Boten, chicos, ahí con Zorro ¿Le tinías al Zorro de fondo con Yukeen? ¿Lo habías visto? Eh, sí, lo vi Muy pocas veces Lo vi de Zorro Muy bien Esa confirmación Por parte de Zorro Sí 26 Uy, sigue castigando Tremendo On fire esta Zorro, eh Control Mucha gran medida Un Sonya Salvaje 30% de daño Lo voy a buscar Con Kuni Se la lleva con Brutality Rotazo Zorro, eh La verdad que sí Muy roto Yo hace tiempo No lo iba a jugar con Indio Game Última vez previsto de jugar Fue con Con este ¿Cómo es? Con Kunlao Sí Vale Muy bien, a ver Vamos Zorro, dice No jodas, bro Esto está 1 a 0 Fabi, ¿no? 1 a 0 Arranca esto Viene con los primeros golpes Crisis Nada mal Hasta patada Uy, le estrellé Muy bien el Wake Up Zorro No me agarre Tiene level Zorro Amplificada ahí Lo want to hit Uy, drope el combo Crisis Buen Kuni Focarte Zorro Tremendo, eh La confirmación de Zorro Muy bien ese throw Mucha ventaja vida Focarte Zorro Se levanta con el guantecito Ahí Nada mal Focarte crisis Miren ese daño, eh 23% de daño Uy Sobo J-Block Muy apresurado Me parece, eh Se la lleva Ronda para Zorro F-T5 Sí F-T5 Sí Sí F-T5 Sí, chicos F-T5 Zorro Buen throw Lele Muy bien el roll Se le levanta con D2 Vamos a ver Vamos a ver Miren, para acá, para acá Amplifica la barrita, está activando el crossing blow Zorro Muy bien, muy bien castigado ahí Tremendo, eh Crossing blow ahí por parte Zorro A ver, la confirmación Miren esa confirmación De zorro Roto, eh Muy roto Muy roto Eh, muy bien La gente de ahí de Gamshida Está haciendo un raid De 21 participantes Muy bien Muchas gracias, amigo La gente de Brasil ahí activa, eh Mucho obrigado Tremendo raid por la gente de Gamshida Ahí Muchas gracias Llegamos Dice Patos Cogote Bienvenido, bro Muchas gracias A la gente de Gamshida, eh F-T-5 Zorro Dark Cotton 66, 68 68 Llegamos, eh Mira, mira a Fabi Una locura Una guasada Una guasada Muchas gracias, eh Fabi Mendes Buenas Buenas R-Round 1 Fight Sigo por un cambio de personaje Crisis A ver si le logra Ponerle tanto al marcador Se ha ido con Jay Se ha ido con una Jay Miren con las pataditas Zorro ahí 62.000 espectadores Esta noche ¿Eh? ¿Eh? Puso Si, yo lo puedo Comerir ¿Y la patadita? Uy, vamos a ver Que bien, Dragon Loverhead ¿Qué es mejor, eh? ¿Eh? ¿Que? ¿Que va a ser Llegamos un poco Jajaja Muchas gracias, bro La gente de Gamshida Muchas gracias, amigo Buen robot Cuatro tesoro ¿Eh? 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 Justo, eh no se me escucha dice brenda como como que no se escucha se escucha brenda muy bien con la patada y zorrito d1 l1 la clásica y para castigar entró un overhead y aquí en el anti sony viene con pata pata zorro breake way muy sólido se le lleva esta ronda por ronda saludos a karen bliss viene con los primeros golpes hay zorro no me agarre no me agarre viene con los la confirmación de zorro 26 levantó con wake up nada mal se había cortado un poco dice ayer no hay problema muy bien esa patada amplificado por parte zorro uy no puso el antiaéreo quería buscar el cross y un globo ahí de la patada nitro se cubre muy bien zorro pero lo confirmo con ese trow tremendo esa patadita uy vamos a ver que se lleva de ambos vamos a ver que se lleva se cubre muy bien zorro vamos a ver quien soba eh vamos a ver quien soba y la lleva crisis con lo justo y esto ya se pone uno a uno amigo ¿no? ehh si 24 mil espectadores tenemos o dos a uno a ver si si 2 a 1 para zorro así mismo 2 a 1 2 a 1 no mienten los ahí los números eh ahí están todos los números bueno se va por un cambio de personaje zorro se va con Scorpio Scorpio arriba no se va por un cambio de personaje Viene con las pataditas ahí. Flip frame por parte de crisis. Nada mal. Amplifica a Zorro. Tira el anti-armo. Miren la confirmación de Zorro. 38% de daño. Muy bien. Viene con los cancel. Down, 2, Roaching, Blow. 30% de daño. Nada mal por parte de crisis. Esto está muy parejo. Está muy, muy parejo. Viene con el cancel. Ahí. Wayne. Concluye ahí con ese throw. Dentro con el Overhead. Roaching, Blow. Se baja el forward 3-4. Amplifica. Se viene de daño al... Uy. We feel combo. Se cubre muy bien ese Fata Blow. Y se la lleva con ese throw. Ronda para Zorro de Black Dragon. Arranca esto. Viene con los primeros golpes. Buen uso ahí del interactivo. Crossing Blow por parte de crisis. Esto es Black Dragon versus deportivo agarre. Muy bien. Opa. Ya tiene caliente el lajón. Ahí Zorro. Amplifica. La confirmación. Amplifica nuevamente. Se viene Crossing Blow. Uy. Se guarda el Crossing Blow. Uy. Qué buen reseteo. Muy bueno. Muy buen reseteo. Busca a veces D2 ahí. Crisis. D2 y ya. Por parte de crisis. Y ahí tiene el D2 más grande del juego. Esta. Esta. Uy. No. Uy. No. No puedo confirmar con el Fata Blow. Zorro se le llevaba. Hizo un Tele por demás. Hizo un Tele por demás. Era Fata Blow. Hizo un Tele por demás. No tenía que haber confirmado con el Tele por. Con el Fatal. Patada Fatal Blow. Y Tele por. Esto está ronda por ronda. Dentro con el Overhead. Buena patadita. Amplifica. Buscaba ese Anti Armor nuevamente. Down to Crossing Blow. Buena madre. Con el 2-1 ahí para amagar. Power Dash L1 para castigar ahí. Zorro. Buen roll. Buena patadita ahí. Bueno. Ese castigo está on fire. Zorro con este Scorpion. Uy. Jamás había visto ese combo con Jey en la esquina. Yo creo que tampoco. Grows salvaje. Uy. Hizo un cachetón. Hizo un cachetón. ¿Lo está reseteando? No. Oh my goodness. Lo estaba reseteando cachetón. Lo estaba reseteando cachetón. Lo estaba reseteando cachetón en la esquina. Oh my goodness. A cachetazo lo tenían a Zorro ahí en la esquina. Pero se la logró llevar. Vamos a ver el respeto que se merece. Muy bien jugado. ¿Cómo lo viste vos siendo main de Scorpion? ¿Main de Scorpion? No es main de Scorpion. No, no. Si vos siendo main de Scorpion. ¿Cómo lo viste? Ah, muy bien. Muy bien. Tremendo. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Tremendo zorro. Muy sólido. Muy sólido lo di. Jade. Skull. Está jugando muy bien Zorro, eh. Muy, muy bien. 52.000 espectadores de la Mafalda. Hoy vino. Como que, a darlo todo. Dale puro de 2 que Zorro desinstale el MK y se brenda aquí. ¿Qué peleita nos queda, Fabi? Feliz Mammoth. No sé si iba a jugar al final. Viste que hoy no pudo conectar. Sí. Y como es este... Y Dami no sé si querías jugar con Ale. Con Root Chill. Ajá. Muy bien. Le ha cogido un poco. Quiere un SF con el Rambo. ¿Quién? 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 No, no. Eso ya está. Ya. Ya jugó. No, o sea. No pueden jugar dos veces cada uno. Pueden jugar ahí en sala. Que están ahí. Muy bien. Amplifica Zorro. Si no, que me venga. Que me venga a ayudar Dami a castear, eh. No puedo castear todo. Croshing Blow salvaje con parte de Zorro. A ver, si lo confirma, se lo que va, eh. Alto, anunción, dice... No joda, bro. La verdad que no sé por qué los anuncio, amigo. Es nuevo eso. Roll, falta Blow. Zorro se la va a robar, este, crisis, eh. Se la va a robar. No puedo, Brenda, cerrar y abrir el streaming. Va a tardar más que el anuncio. Amplifica Zorro. Amplifica Zorro. Uy, amplificaba. Quería hacer el óptimo de Scorpion. Pero lo castiga con ese crossing blow. 25 de daño por parte de crisis. Miren la confirmación. ¿Qué onda? Bueno, se re, dice Brenda. Buen cancel. Buen throw ahí. Bueno, ¿se levanta con Wake Up? ¿Cómo lo ves ahí a esta Jay? A que diga a que es... 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 Main... Main gate. Y se la lleva. Se la lleva a crisis. Y esto se pone 2 a 2, eh. 2 a 2, amigo. Yo creo que va a tener que sacar a... A algún lado, me parece, ¿no? Sí, me parece que va a tener que sacar a algún lado, eh. Qué raro juega crisis, dice Zorro. Sí, 3 a 2 por parte de Zorro. 3 a 2, muy bien, agente. 3 a 2. Muy mayera esa Jade. Pero bueno, dice Jade. Dice Yatoki. Papá, Yatoki en la casa, eh. Ah, vino Yatoki. Sí juega raro, dice a Jade. Marce, apareciste, Marce. Arranca de esto. Viene con patada, patada. Blue frame. D2, agema ropa por parte de crisis. Me redormí. No, güey. El organizador que se duerma, güey. Es mejor que no hubiera escrito nada, Yatoki. Es mejor que no hubiera escrito nada. Oye, güey, gracias a él, ronda el evento de hoy. Bueno, grabó a un salvaje ahí. El evento muy hypeado. Bueno, esto es ronda para crisis y quiere empatar estos 3 a 3, eh. Quiere empatar estos 3 a 3. Zorro, remontá, por favor, dice. Muy bien. Blue salvaje. Toma nota, Jade. Detail, Jade. Toma nota. Blue salvaje. Gross y blue salvaje. Y la... Uy, no lo confirma con... ¿Se puede hacer una patada de nitro ahí o no? Ya, confirmación de zorro. Ya está con el main, eh. Ya está con el main. Ah, ah, ah. Respete. Quédese en el corner. Mucha ventaja de vida. Y la va a llevar y se la lleva ronda por ronda. Ah, sí, se puede seguir, dice Brenda. Muy bien, Brenda, eh. Gracias por avisar. Por eso justo decía yo, como lo venía muy alto, decía, se le puede hacer una patada de nitro. La confirmación. Amplifica a zorro. Viene con el tronquito. Miren, esa confirmación de zorro, eh. Nada más. Muy bien, esa patada en diagonal para castigar. Tremendo, eh. Sobofata, bro. Quema ropa. Vamos a ver. Gross y blue. Gross y blue. Y ya eso me dolió, eh. 25% de daño. Se quise levantar con un troll. Bien, el zorro con los trastes. Sobofata, bro. Quema ropa. No, no se la lleva, eh. Que atreve. Tres a tres. Tres a tres se pone esto, eh. Geni. Ver. Robadísima. Llamen a Robocop. Tres a tres se pone esto. Tres a trece, eh. Esos pokés, dice Zoro. Pokéo. Fata, blow. Yeah. Bueno, voy a continuar con su... Con su Kung Lao. Tres a tres. Ahora está eso. Tiene buen troncito. Frey, que wey. Muy bien. Bueno, si me está activando un par de zorros. Se lo ven mucho más agresivo, eh. Trata de entrar Quiso meter el parry Ahí Cliffy Nos cae en el Charing Al Zorro Miren con el tropito Ya confirma el Zelda Lleva muy sólido Ronda para Zorro Muy lindo combo Clean, clean Bellísimo ese combo Toma y nota Los Maikun Lau Crossing Lau Salvaje A tema ropa Uy Viene nuevamente Zorro Viene nuevamente Zorro Viene nuevamente Zorro Viene que guarda crisis Entra la confirmación Entra con Overhead Uy Lo está reseteando de a poco Tengo el tropito Miren doble trompo Buen trobo ahí Mucha ventaja de vida Se la va a llevar Zorro Me parece Se la va a llevar Zorro Vamos a ver si logra hacer el combat Se la lleva con esta parte Diagonal Cuatro Cuatro A trece Buenísima dice Ayetim Cuatro a trece Pero yo Muy bien jugado Tremendo Cuatro a trece Tremendo ¡Fuera de la lucha! Otra propaganda dice... ¡Fuera de la lucha! ¡Fuera de la lucha! Arranca esto... Peñones y ya... Viene Zorro... Veinticuatro de daño... Nada más... Viene nuevamente a simplificar... Un troncito... Buen uso ahí del... Interactivo Crossing Blow... Se la va a llevar, eh... Se la va a llevar Zorro... Y se la lleva... Con ese sombrerito... Y esto es... Max Point... Para ganar... Este... Este 5... Rápido 2... ¡Fuera de la lucha! ¡Vamos a la lucha! Max Point para Zorro... Viene con los piñones... Este sepia... Con mojar de los 5 elementos... Terremoto salvaje... Ahí... Muy bien... Ahí para esquivar... Entra con los vasos... 29 daños, nada mal, eso se castiga, eh, don't throw, respete, te quedas en la skin, presión infinita de por parte el zorro, buscado ese crossing law, él del D2, no lo pudo obviar, la chica se la va a llevar el zorro, eh, se la va a llevar, se la lleva, tremendo, eh, tremendo esto con un lado, muy sólido, chichis a ambos jugaron, jugaron muy bien, el zorro la verdad me desentendió, hoy vino a jugar con todo, ahí está, tremendo zorro, eh, muy bien jugado el caster, eh, vamos con la siguiente peleadita, mamut decías vos, este, Fabi, mamut, feliz mamut, él, 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 él no pudo jugar hoy, te acordás, claro, feliz mamut, ahí está esperando feliz mamut, contra quien va, ahí entró, este, entró Rambo para jugar con, con Dami, y Dami no está, no, estoy diciendo feliz mamut, feliz mamut, feliz mamut, ¿por qué estás jugando, amigo? ¿No va a jugar entonces, feliz mamut? acá en la sala no lo veo, a ver, voy a salir yo, voy a entrar de nuevo, a lo mejor está, 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 está lagueado, está tildado esto, a ver, ahí está feliz mamut, no, 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 no está, tenés razón, ahí está, ahí está, ahí está, ahí no está, y lo tenemos a Gershow, ¿quién es este, Gershow? ¿no jugó Gershow? ¿querés jugar vos, Fabi, con Gershow? si yo no sé si estoy para jugar pero bueno vamos Fabi contra Gershaw ya abandono dice Aggettini si dale dale ayer gracias se viene suicides not versus Gershaw ahí está bueno se viene Black Dragon nuevamente eh se viene Black Dragon en la casa suicides not Jacky Briggs bueno Gershaw se viene con su Jacky Briggs y Fabi vamos a ver con quién viene vamos a ver si viene con su Cyndel Robocop Y Y Y Black Dragon Fight Club Vamos Fabi, dice Yatoki. Arranca esto. Viene con los primeros golpes. Ahí Pussyiden Knot. Trata entrada, buscaba ese. Viene con el Command Grab. Nada mal. Viene con los disparos. Muy bien. Crossing, Lopo, parte de Gershaw. Break away. 25 de daño. Viene con los Goryuken. La confirmación, con esta moreñita. 20% de descuento. Nada mal. Trata de entrar. Trata de entrar ahí Pussyiden Knot. Buscaba ese Crossing Blow. D2 a Gema Ropa ahí. Mucha ventaja por parte de Gershaw. Buscaba el Crossing Blow de Superman. Ahí no lo pudo concretar. Un poquito de lag. Vamos a ver. Se poquean ambos. Se la lleva Ronda para Gershaw. Fallo. Vamos a buscar ese Crossing Blow. Muy bien. Si. Tremendo eh. Vamos a ver. Trata de entrar ahí Fabi. lo salvaje a quemarropa 27 por ciento de daño muy bien ese antiaero ahí con ese pitolazo en el aire nada mal de dos a quemarropas por parte de fabi y se la va a llevar se la va a llevar fabi y éste se va a poner ronda ronda o ronda tremendo arranca esto en masión tremendo esa confirmación hay por parte de cercho mucha presión hay por parte de fabi buen rodillazo hay para castigar con este robocop mucha presión mucha presión con esta manita viene constante mucha ventaja de vida por parte de cercho nada mal se levanta con d2 ahí para castigar fabi se la lleva y éste se pone uno a cero a favor de cercho 1 a 0 tremendo muy muy buena y gercho si la verdad igual te digo no lo que me nos esperaba era jugar hoy sin 2 a 0 3 0 5 5 6 5 Ahí están las predicciones chicos, para que voten. Ahí están las predicciones. Esto está 1 a 0 a favor de Gershaw. Arranca esto, ya sacado su single, seguido por cambio de personaje, crush, un blow, salvato, parte, Kershaw, viene con los cancel, viene con los Ryuken, la confirmación, 23% de daño, viene con el pelo largo ahí, Suicide Knot, amplifica el pelito, amplifica nuevamente, se viene el, uy, dropeé el combo, 28% de daño, nada mal. Lo castiga, viene con los crack, Gershaw, o Ryuken, dentro del salón, quien quema ropa, viene con los pelos largos ahí, Suicide Knot, buen uso de crushing blow, y se la lleva, ronda, para Suicide Knot, de Black Dragon. Entra con los primeros golpes, ahí Gershaw. Muy bien, ahí, con Superman, down to crushing blow, se viene el combo, la confirmación, viene con los pelos, Fadi, 41% de daño, nada mal. Crossing blow, ahí del grito, mucha ventaja de vida, se viene el daño agro. 32% de daño, mucha ventaja de vida, con su Maze, se la lleva con Brutality, para poner esto del marcador, 1 a 1. 1 a 1 el marcador, eh, tremendo. La mil, la mil. 1 a 1, Raiden, esto va 1 a 1. Bueno, se ha ido por cambio de personaje, Gershaw, se ha ido por un Scarlet, vamos a ver con la Sangrona, vamos a ver cómo le va. Arranca esto, va a ser una caminos de bruta, vamos a ver cómo le va a celebrar la Sangrona, vamos a ver cómo le va a celebrar la Pamina. Arranca esto, vamos al game Bueno, entró ahí con el parry Muy bien, ahí se usa el parry o par de Kershaw Un poquito de lag Entra con los pelos ahí, Suicide Knot Viene con el Overhead, Power 2-2 Viene con los pelos, problema Para el pescarle, eh, problema para el pescarle con esta 1000 Entra con el low, lo levanta Recupera un poco de vida ahí, Kershaw Nada mal, nuevamente recupera vida Entra con el Overhead Entraba con el pelo, con los justos, Suicide Knot Vamos a ver si se la lleva, eh Y sobofata, uva, quema ropa, se la roba, eh Me parece que esto mata Esto mata de acá a la China Uy, lo dejó un crítico Se la lleva muy bien ahí con ese uno Se la lleva ronda para Kershaw Lo mataba si apretaba el castigo del X, eh Me parece que no apretó el X No lo pudo concretar, no lo mató del todo, eh Se recupera ahí un poquito de vida Pero se va a recuperar ahí un poquito de vida Para contar, entra con el low Break away, 23% de daño, nada mal Viene con los castigos Punto de ebullición Amplifica, 24% de daño Entra con el Overhead Le quería meter el par, si o si Amplifica nuevamente los pelitos La confirmación Vamos a ver que debe entrar Viene con los primeros goles, ahí sucede el Not Amplifica nuevamente los pelitos Toma nota, Karin, de esta civil, eh Toma nota Vamos Fabi, dice Viene con los cancel Amplifica nuevamente los pelitos 27% de daño Entra con el Overhead Viene con los trajes Gershaw Viene con el punto de ebullición Miren ese daño, 31% Nada mal Nuevamente con el punto de ebullición Quería tratar de entrar No castiga En vez de hacer ese castigo y recuperar vida Se optó por el daño, eh Tenía que haber ido por el punto Ahí, así mismo Por el punto de recuperar, generarse vida Y se la lleva Fabi Muy bien, muy bien jugado Y esto ya se pone 2 a 1, eh Ahí está 2 a 1 2 a 1 el marcador Tremendo, eh Tremendo este nivel Vamos a ver con que se viene Gershaw ¿Quién queda en sala, chicos? ¿Está el Rambo? ¿El Rambo ese está ahí en sala? ¿Ale? ¿Estás en sala? Para que Si no está Dami Que juegue ahí contra Tengo uno de Sumo Mortal Kombat, eh Arranca esto Vamos al game Ya se ha ido por cambio de personaje Se ha ido con una Mama Blade Viene con los pelos Nada mal Trata de entrar Amplifica la patadita Nada mal Tremendo ese castigo Ahí por parte de Cercho Nuevamente Viene con los castigos Amplifica nuevamente 25 más de daño Viene con el Tron Oh my goodness ¿Problemas para Suicide Note con esa Sonja? Y si la lleva Muy, muy sólido, eh Muy sólido Aquí estoy Bueno, quédate ahí amigo Que te tengo una peledita Contra uno de Sumo Mortal Kombat Muy bien Amplifica ahí los pelitos Trata de entrar Entra con el O Lo castiga muy bien Suicide Note Viene con los pelazos ahí Suicide Note Para castigar Nada mal No está No está Dami 2280 En sal la Brenda No está No está No me No me No me respondió Cuando la dice No, no me respondió Tremendo ese castigo Ahí con ese Crossing Law Miren 400 de daño Se la lleva Se la lleva Con brutal Oh my goodness Esto está muy peleado 2 a 2 2 a 2, eh 2 a 2 El marcador Ahí no Dice Karim Dice Raiden ¿Vos Estarás por ahí Raiden ¿No te gustaría Jugar una peledita Raiden? Vos que tenés nivel Dale Dice No jodas Bro A ver Cómo están Las predicciones Tremendo Bueno Se va Por un cambio De personaje Suicide ¿No? Se va por Raiden A ver Vamos a ver Cómo le va Se va por un Cambio De personaje Shark Play Con Jabo Heavy Arranca esto Vamos al game Viene con los primeros golpes Ahí Chercho Miren ese Parry Quería entrar ahí Con el Overhead Crush Blow 30 más por ciento De daño Miren ese daño De esta Sonja Blade Ya llegamos a los 50 Nuevamente 50 mil suscriptores Nuevamente Espectadores Perdón Trata de entrar Miren cómo se mide Mucha ventaja de vida No lo puedo leer Sucede No Problemas con este Esta Sonja Blade Ronda Para Chercho Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Trata de entrar Bien Está en la célula venenosa Un feed of not 29% de daño Buen Buen Teleport Pero no puedo confirmar No puedo confirmar Ahí el castigo Quería entrar nuevamente Con la célula venenosa Viene con los cancel Ahí Chercho Nada mal Trata de entrar Entra con el back Unos dos Buen troll Ahí para confirmar Se levanta con Superman Si sigue not La confirmación Y pata Habló aquí Marropa Se va por el full daño Se va a ir por el combat No importa nada Chercho Se va a ir por el combat Vienen ese daño Terrible Casi 50 De daño 47% Vamos a ver Vamos a ver Aquí se lleva Se poquean ambos Y se las lleva Con los justos Y sigue not Y dice que esto está Ronda por ronda Vamos Fabi Dice Mr. T Buen punish Tente con el low La confirmación Con esta Sonja Blade Amplifica 34 de daño Nada mal Buen troll Ahí Ya lo tiene en la esquina Ya lo tiene en la esquina Ya lo tiene en la esquina Si la quiere llevar Se levanta con D2 Entra con el low Y se la va a llevar Con brutality Y esto se pone 3 a 2 3 a 2 Tremendo nivel De Chercho 3 a 2 A 2 El marcador Muy muy buena Esa Sonja Blade Tremendo Kung Lao Player Con ese Ray Muchas gracias Kung Lao Player Un Ray De 4 mil Participantes Muchas gracias 4 mil Participantes Por parte de Kung Lao Player Roto ese Ray De Kung Lao Player Muy roto ese Ray Vamos Fabi Dicen los chicos Vamos Fabi Se ha ido por otro Cambio de personal Se ha ido por una Milena A ver Esto está Miren cuánto está 3 a 2 Gana Gana Gercho Gracias por ese Por ese follow Tokini Gracias por ese follow Bienvenido al streaming Arranca esto Va mal bien Entra con los primeros golpes Ahí Entra con Loverhead Fabi Buen uso Ahí con ese Command Grab Nada mal Tremendo esa confirmación Estaba de entrar ahí Con Loverhead Lo castiga muy bien Gercho Amplifica Con la Mini Car Son Ya hablé Si sonían Ahí la esquema ropa Buen uso Ahí con ese Teleport Entra con Loverhead Viene con los rodillas La confirmación Uy Tropé el combo Amplifica Nada mal Quería Observo El uso Del Del interactivo Pero Estaba muy alejado Estaba muy alejado Fue un error De Input No sé lo que fue Y subió Fata Luego a Kim Arroba Tremendo Tome Por parte Sushi de Nott Tremendo Tome Con esta Milena Llamen Arroba Esto fue Un tremendo Asalto Tremendo Tremendo Asalto Arranca esto Mira con los primeros golpes Ahí Sushi de Nott Nada mal Entra con el Low Mira como se respetan ambos Ahí Trata de entrar La confirmación Amplifica 25% De descuento Nada mal 35% De daño Buen antiaéreo Ahí con ese Con ese Sonja Tremenda Tremenda La confirmación Amplifica Se la va a llevar Se la va a llevar Y se la lleva Y esto está Ronda por ronda Bien bien Dice Isabela Llamen Llamen Vamos a ver Trata de entrar Viene con los cancel El El Uso el inter activo Cross Y le reviente El pecho Entre con el Overhead Ahí Nada mal La confirmación Por parte Se sucede Bellísimo Es el castigo 29% De daño Entra con Overhead La confirmación De Gershop Van ver Ficar Muy bien Ese daño 35% De descuento A donde me va a tirar 4 4 4 4 4 2 Todavía no ganaste Gersh Te falta una más 4 2 Amigo Esto se pone 4 A 2 ¿Qué es lo que pasó Fabi? No No tengo ni idea Robert ¿Me escuchás? Pero si Pero no llegó Los 5 No 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 ¿Qué es lo que pasó Kershaw? Ah no Te saliste vos Pará 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 ¿Seguís jugando con él? Si Si Te saliste vos Pará Uy No No Entonces me sacó No La verdad que no sé Vas a tener que salir amigo Abandona Fabi Ahí está Si Yo ya te voy a caer en la sala Bueno Uh Mirá lo que vive en la sala Si Se viene contra Ale Ale Contra el Rambo Se viene contra el Rambo Kindami quedó Quedó en la nada Quedó Hitoi Y se fue Si No 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 sé Que pasó No A mí me sacó Gershaw Así que Te queda una más Ahí está La verdad La verdad Ni pensaba jugar Boludo Viste cuando te agarran Con el Con el Pero mal Mal Te veas que soy monco Me meten así Estás loco Ahí está Ahí está 4-2 Van 4-2 No jodas bro Hasta me da un poco de cosas A elegir al Sindre Jugando así Pero bueno Es la que me puede salvar Sindre Abandona Shang Tsung's pilot Luz Tu imperio se equivocó de pelea Nada en la tierra puede detenernos Dos palabras zorra Armas nucleares Bueno, bueno Vamos al game Dale Fabi Dice Crip Viene con los gritos Ahí Fabi Trata de entrar Buena presión Ahí con esto Sindre a play Viene con el low Viene con los pelos Nada mal Esa confirmación 29% de daño Por parte de Susi y Not Trata de entrar La confirmación Amplifica Entra con el low Verhead Entra con el low Los famosos 50-50 Muy bien Muy bien Hice castigo Quería entrar Ahí con el parry Nada mal Uy Se bufe el combo Esto es muy parejo Esto, eh Esto está muy Muy parejo Trata de entrar Ahí Viene con el low Y se la lleva Y esto ya es Max point Para Gershaw Para ganar esto Crush No, saltaje Por parte del fusil No, se viene daño agrio Viene con los pelos Amplifica 34% de daño Entra con el low Overhead Otro Overhead Más Y yeah Amplifica nuevamente Viene en ese daño 24% de descuento Levantado con los pelos Ahí Quema ropa Crush No, entra nuevamente Y dice que esto está Ronda O ronda Arranca esto Entra con el low Muy bien Entra con el low Hice Se lo lee muy bien Crush No 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 logran No logran Entrar No logran Entrar Se están cubriendo Muy bien Entra con el low Overhead Ahí se sucede Not Amplifica los pelos Nuevamente Nuevamente Plifita Miren ese daño ¿Ves? Entra con el low Nuevamente Se agarra Esa patadita Y se le pone Otro número A la casa A subir el not Y dice que esto está 4-2 Ahora está 4-3 4-3 4-3 El marcador Bueno Bueno Se va nuevamente Con su Jackie Hibrid A darlo todo Herschel Se va directamente Con su main A darlo todo Herschel Se va directamente Con su main A darlo todo Herschel Se va directamente Entra ahí Viene con mucha presión Herschel Se levanta Con D2 Al sistema Ropa Amplifica los pelitos Ya lo tiene El corner Presiona De corta Justo El castigo Viene La continuación Con los Herschel Viene con el Command Grava ahí Nada más 30% De daño Se leyó Se leyó El Superman Down Con Crotty Blow Amplifica La barrita Succeed Not Miren Ese daño 41% De descuento Y Somó Fat Blow Aquí Marroca Se va por el Full Daño Me parece Que mata Esto Me parece Que mata Si señor Mata Polio Salah Y la lleva Max Point Para Herschel Max Point Para Herschel Para Ganar Esto Viene Punish Viene Con los Ryuken La confirmación Nada mal Vaya Para allá Gross Bloss Salvaje Quema Ropa Por parte Sucede Not Quiere Empatar Esto Uy Muise El combo Viene Con el Castillo Herschel Le lee Muy bien El Overhead Ahí Del pelo Viene Con los Ryuken Muise La confirmación Sigue Castigando Se la va A llevar Se la va A llevar Gigi Uy ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Quién se la lleva? Y se la lleva Con esa patadita Low Se la lleva Herschel Muy bien jugado Muy bien jugado GG Tenía 96% Que se le iba A ganar Suicide Not En la predicción Contra 4% Que iba a ganar Herschel Así que se la lleva Herschel Muy bien jugado GG Vamos con la última Peleita de la noche Vamos con la última Peleita de la noche No sé No sé Cosa rara En ninguno De los De los Matches Creo que Pude Este Brequear Intente Brequear Y no pude No sé Tremendo ¿Eh? ¿Quién va ahora Entonces Champion con Vamos con Champion Gordo Vamos con Champion Gordo Champion Gordo Versus Ale God God Shields ¿Eh? Nos vamos con esa Con esa ¿Ya los invitantes Suiciden Not? Sí, sí, sí Los invité a las 3 Bueno Se vino Se vino Se vino El Ebol Se vino El Ebol ¿Eh? FT5 chicos suerte a ambos y que la fuerza los acompañe muy bien canjeado ahí los puntos no jodas bro por el beat ya 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 lo tenemos de beat acá en el canal muy bien te felicito amigo bueno si viene champion gordon versus godchill el level suerte a ambos y que la fuerza los acompañe vamos al game como ves esta pelea fabi la verdad no tengo ni idea porque creo que no 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 recuerdo de haber hecho un centrión contra contra rambo vamos a ver a ver arranca esto vamos al game con mucha presión hay champion gordon buen uso ahí de la piñata nada mal viene ahí con los terremotos tremendo eh que velocidad por parte de champion gordon viene con los terremotos vamos a ver no logra entrar no logra entrar al egoz muy bien ese castigo 20% de daño y se la lleva y se la lleva ronda para el champion gordon de son of mortal kombat arranca esto viene con el teleport quería entrar lo castiga muy bien alibot amplifica miren ese daño 25% de daño entra con el logo ahí nuevamente muy bien ese castigo entra con el overhead trata de entrar tremendo su confirmación ahí por parte de champion gordon viene con los peñones volcánicos ahí se soñan ambos esquemas ropa trata de entrar gasteando ahí alibot alibot buen uso el command grab vaya para la esquina respete y lo sigue reciclando con los flechazos miren como es un daño de tratar ronda por ronda el ever es un disparate cerrando arranca esto viene con los trajes alibot la confirmación entra con el low vaya para el día respete otra vez nuevamente con el command grab está el low problema para el champion gordon problema con este rambo buen trobo ahí para castigar en lugar de champion gordon no lo está dejando sacar le tira con los tornados volcánicos con todo le tira con todo el arsenal amplifica viene con los manotazos mucha ventaja ahí ya lo tiene en la esquina presión infinita problema con este rambo está respetando mucho entra con el low y se la lleva champion gordon y esto se pone 1 a 0 impresionante impresionante el nivel de champion no? no, impresionante es... es esa parte es otro leo otro leo va a continuar loco en su Rambo, que la verdad que está jugando bastante bien. Se la pechó bastante y pensé que se le podía ganar. Sí, 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 en algún momento yo dije, ¿qué? ¿acá? ¿lo arrincona? No la vi ni cuadrada, dije yo. Arranca esto, vamos al game. Entro con el low, muy bien, con los primeros golpes ahí para castigar a Ligoth. Voy a entrar ahí con Champion Gordon, entro con Loverstep. Muy bien, castigo. La confirmación de Champion Gordon, Forward Dash, L1 ahí para castigar. Grushing, Glow, salvaje, esquema, ropa. Vamos a ver si lo van a entrar. Está muy parejo, vamos a ver quién se le lleva. Está muy parejo. ¿Cuánto falta Blow? Y la confirma y se la va a llevar, eh. Sí, la lleva. Tremendo, eh. Tremendo. Trata de entrar ahí Champion Gordon. Buen entidad aéreo. Lo confirmo con esa piñata, nada mal. Trata de entrar ahí, se cojean ambos. Cross, Glow, salvaje, esquema, ropa, la confirmación de Champion Gordon. Uy, trofeo y combo. Se levantaba ahí con la piñata, nada mal. Viene con los trajes, viene con los tornados. Se la va a llevar, eh. Si la quiere llevar, se la lleva muy sólido con esa piñata. Y dice que esto está ronda por ronda. Esa cetro me da miedo, dice Gershaw. Muy bien. Viene con los trajes, la confirmación. Uy, no buscó el Crossing Glow. Miren cómo se tocan con los Perfect Glow ahí, tan roto. Puro Perfect Glow. Se esquiva muy bien el terremoto. Miren cómo lo resetean ahí. Tremendo este nivel, eh. Tremendo este nivel. Vamos a ver. Se cubre muy bien el Overhead. Crush, Glow salvaje, esquema, ropa, se la va a llevar, eh. Uy. Muy bien la guía esa por parte de Champion Gordo. Uy. He ubicado las trampitas. Vamos, que se viene el comeback. Se viene el comeback de Champion Gordo. Solamente lo tiene que tocar, eh. Lo tiene que tocar. No lo puede tocar. Se la va a llevar Champion Gordo. Vamos a ver si se la lleva. Y se la lleva con ese Overhead. Con lo justo, Gershaw. El level. El level. Uno a uno el marcador. Tremenda pelea de Titán. Tremendo comeback. Tremendo comeback. ¡Qué! ¡Uuu! ¡Oh, my goodness! Jejejejeje. Zarpado, eh. Zarpa esta peleita. Vamos a ver el respeto que se merece. Se salvó del cuchillazo, eh. Miren la carita ahí. Jejeje. La verdad que se le está parando a Champion Gordon con a Cetrion que tiene... Igual, igual, eh. Se le está parando de igual, igual. Vamos a ver. Pelea rota, pelea cerrada. Morning Match. El que gane esto se lleva una Playstation 6 directamente, eh. Yo la voy a traer, ya la tengo reserva de la Playstation 6 directamente. La cargamos. ¿Qué está ahí? Arranca esto, vamos al game. Viene con los primeros golpes, ahí Champion Gordon. Viene con los terremotos, no lo está dejando acercar. Viene con las trampitas ahí, se zonean a ambos, a quema ropa. Ya, lo que va a mantener es el pillar feo a Champion Gordon, eh. Viene con los peñones volcánicos de una vez. Mucha ventaja de vida, eh. Mucha ventaja de vida con parte de Champion Gordon. Viene con los cancel, viene con el terremoto, se la va a llevar muy sólido, eh. No, no lo está dejando acercar, y se la lleva en la ronda para Champion Gordon. Arranca esto. Viene con los terremotos. Peñones y ya, eh. Peñones y ya. Ahí está, ahí está, como se están... Se están tirando con todo el arsenal, eh, por parte de ambos. Vamos a ver. Terremoto salvaje ahí por parte del Champion Gordon. Le cancelan, no, lo está dejando acercar este Rambo. Viene con los trajes. Trata de entrar. Buen uso ahí de la piñata. Viene con los cachetazos, se la va a llevar a Champion Gordon, eh. Se la lleva a Champion Gordon, y esto se pone 2 a 1. 2 a 1 el marcador. Muy bien. 2 a 1, eh. Tremenda, Cetrion. No te deja ni mover. No te deja ni respirar. Vamos pensando quién le vamos a hacer Ray. A ver, lo vamos a hacer. Me parece que lo vamos a hacer a... Hey, George. Me parece que vamos con un Ray para ella, eh. Porque esta ya es la última peleita de la noche, chicos. Ya me tengo que comer, tengo que... Tengo que dormir. Yo todavía ni siquiera almorce. Por eso todavía tengo la comida acá. De contra congelar. Arranca esto. Viene con el Command Grab ahí. Buen castigo ahí por parte de Alex. Tremendo, eh. Buen punish. Uy, buscar ese Roger's Law. No lo pudo confirmar. Trata de entrar ahí, Chapin Gordon. Muy bien, ese castigo por parte de Alex. Vamos a vestir de la barrita ahí, Chapin Gordon. Nada mal. Buen anti-aerio. Nada mal. Uy, qué sencilla. Tremendo, eh. Se la llevó muy sólido a Chapin Gordon. Amplifica nuevamente los Tornados. Amplifica. Tornado. Ya. No lo estoy dejando hacer nada. Problema para este Rambo con esta Cetra. Tremendo nivel, eh. De Chapin Gordon. Tremendo nivel. Hay que tener dedos para estar así. Terrible. 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 Sonny, ya le va a clavar un Flavos Victory. Flavos Victory, eh. Flavos Victory. Esto ya se pone... 3 a 1. El marcador. Ahí está. 3 a 1, eh. Para jugar ese nivel de Cetrión tiene que estar bastante la viada, porque la sabe usar muy bien. O sea, te encara, te mete un par de tornados, te pega, te cachetea, se teletransporta a otro lado, a la punta, te tira un par de rocas, te zonea, te mete un engaño, ya te tiene al lado, y así te tiene. No, te vuelve loco. Te vuelve loco cuando el sony y se te acerque, y la tiene en el recontra bien naveada. Él juega torneos allá en Brasil y eso... Ahí dice mi hermano Adrien Mundo, se arma el próximo miércoles, pero vamos a Black Dragon Arena. Así mismo. Arranca esto. Viene con los primeros golpes de la Champions Gordon. Muy bien ese castigo. Nada mal. Viene con los terremotos, la gema ropa. Terremoto y yeah. Viene con el low. Muy bien, buen antihéroe, vamos a echarme un bordo. Nada mal, esa confirmación. Viene con el Coman Grab. Nada mal ese Coman Grab ahí, ese low. Viene con el Overheld. Uy, se ve el de combat. Buen antihéroe y se la lleva a la ronda para la Champions Gordon de Sumo Mortal Kombat. Buen antihéroe y se la lleva a la Champions Gordon de Sumo Mortal Kombat. Vamos a grabar ahí para castigar, tremendo ese castigo. La confirmación de Shandong Gordon. Amplifica nuevamente, se la quiere llevar. Buen antihéroe y se la lleva. Y esto ya se pone 4 a 1. 4 a 1 el marcador. Me marie, dice. Tremendo lo que es el nivel de Shandong Gordon. Tienes razón, Edeñan. Parece la Cetrion de Dragon. Se ve que lo ve mucho a Dragon. Lo ve mucho a Dragon. Sí, sí, sí. Porque varios, por ejemplo, de los chicos de acá que usan a Fujin, te digo, los gemelos, te digo, Nico Numerito, también los vi a Gamoto. Los vi a todos ellos que usan Fujin, los vi en el canal de Ayetegui, la otra vez, que estuvo haciendo colina, perdón, estaba haciendo liga. Estaban todos los chicos que usan Fujin y estaban en su canal. Así que... Debe hacer lo mismo Shandong Gordon, ¿eh? Como esa. Muy bien. La verdad que no sé si... Me han hecho acordar, no sé si lo sigo a Dragon en Twitch. No sé si tendrá Twitch o no. Me parece que no lo sigo a Dragon. Yo me voy a fijar a ver si para seguirlo. Porque creo que no lo sigo, ¿eh? No me voy a fijar. Muy bien, viene con los tracks, ahí Shandong Gordon, un gran ventaja de vida. Un buen antiaéreo ahí con la piniata, que la va a llevar, ¿eh? Ahí viene con el antiaéreo, tremendo, ¿eh? Miren como tienen la viadazo ese Coman Grad de Rambo. Y ahora sí, están Max Point. Ayetegui, así, así mismo, ayetegui. Miren con los primeros golpes, ahí Shandong Gordon, buen antiaéreo. No lo está dejando acercar a este Rambo. Tocaba el Crushing Blow ahí, del peñón. Nada mal. Problemas para este Rambo, ¿eh? El cáncer, el terremoto, lo sigue presionando. Imposible, ¿eh? Imposible acercarse a este Cetro. Vamos a ver. Y Crushing Blow, se lo hace, Flowers Victory, se le lleva. Flowers Victory, GG, ¿eh? Muy bien, tremendo esta Cetro. Muy, muy, muy rota. Muy cerrado. Flowers Victory, tremendo lo que juega Champion Gordon, ¿eh? Es que al nivel que juega Champion, y con Cetro, es muy difícil ganarle con algún otro PJ que tenga que ser con alguno que tenga más llegada. Es imposible, si no. Así ni nombramos. No sé cómo hizo para ganarle uno. Vamos a ir para allá, ¿eh? Gracias a todos por haber jugado, chicos. Nos vemos, amigo, Fadi. Nos vemos, amigo, Fadi. Gracias, chicos, ¿eh? Gracias, chicos.